¡El trofe! ¡El trofe! ¡El trofe! ¡El trofe! ¡El trofe! ¡El trofe! ¡Muy buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por esas porras! ¡Me siento como un puma! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Mis queridos alumnos de la Escuela Nocturna, ya de por más estudiar... El tema de hoy es sobre algo grueso, pesado y que muchas veces nos hace alucinar cosas... ¡Muy pisada! No, no joven, no. Me refiero a los libros. Lo primero que encontramos en cada libro es que tiene... ¡La pasta! ¿Sí comprenden, verdad? ¿Y qué es lo que viene escrito sobre la pasta? Pues el título... ¡Eso es el título de un anemoneo que se acaba de recibir muy bien decidido! ¡Sí comprenden! A la vida en libros nos vamos a encontrar... ¡Con el índice! ¡No es el pulgar ni el anular donde se mete la guía del casamiento con la persona amada! ¡Sí comprenden, verdad! ¡Ningún libro es libro si no tiene hojas! ¡Hay una gran variedad de libros! ¡Como este que tengo en mis manos es un excelente tomo! ¡Porque miren! ¡Tomo! ¡Sí comprenden! ¡Sí comprenden! ¡Sí comprenden! A ver, niño, no te vayas a poner hasta atrás, ¿me ves? Y también hay que decir... ¡Que hay libros que son muy peligrosos! ¡Como, por ejemplo, este! ¡Este batazo! ¡Por poco! ¡Y no lo libro! ¡Sí comprenden, verdad! ¡Sí, maestro! ¡Ese es todo, mis queridos hermanos! ¡Nos vemos en la noche de mañana, si Dios quisiese! ¡El trofe! ¡El trofe! ¡El trofe!